y ahora que habla un poco de esto vamos a entrar ya en consejos prácticos para que acabemos con este déficit de vitamina D cuando tomemos vitamina D que sea, si el suplemento no trae grasa que no suele traerlo, que sea como una comida con grasa necesitamos la liberación de bilis para no se puede tomar vitamina D en ayunas y querer una buena absorción con alguna comida que traiga 10 gramos de aceite de oliva es importante vale, apunto el consejo y hablamos sobre que podemos sintetizar vitamina D a través del sol o también ingerirla con alimentos o suplementos hablabas de que lo mejor sería mediante el sol pero explícanos un poco por qué y luego también a una clasificación igual entre suplemento o alimento bien, porque la vitamina D necesita una serie de transformaciones que son llevadas a cabo en el hígado necesita una serie de procesos y el proceso más eficiente a nivel de conversión útil para utilizar la vitamina D se activa en la piel va al hígado por el flujo sanguíneo y a partir de ahí pues digamos que es la forma más eficiente que tiene el organismo para aportarla y la vitamina D2 va más relacionada con vegetales y esto y es más la biodisponibilidad es bastante pobre con lo cual bueno, si optamos por suplementos que sea vitamina D3 y desde luego si podemos optar por tomar el sol de una forma responsable es lo mejor dependiendo si somos de piel clara piel oscura más o menos pero tomar el sol entonces importante tomar el sol y luego entre alimentos y suplementos que consideras aquí que tiene más sentido es muy difícil tener suficiente vamos a suponer que alguien no puede tomar el sol y tiene que únicamente hacerlo mediante alimento o suplementación es muy difícil llegar a la cantidad de vitamina D mediante suplemento perdón mediante alimento ahora voy a hablar de memoria pero creo que para personas normales creo que son 10 microgramos a través de alimentos a través de alimentos es bastante sencillo llegar 10, 15 ahora mismo no lo sé es bastante sencillo llegar con una alimentación variada y normal en el fitness que es un poco mi ámbito o en el powerlifting la gente suele consumir los típicos quesos batidos desnatados suele eliminar la leche luego de arenques y salmón y esto pues lo mínimo sobre todo porque tiene un coste económico bastante elevado entonces según una alimentación fitness común las típicas dietas de gimnasio suele haber deficiencia de vitamina D en una persona como pueden ser mis primos mis tíos lo que sea no suele haber deficiencia con una alimentación variada y normal en deportistas por desgracia sí que suele haberla más y aparte las necesidades se ven incrementadas por lo que algún producto enriquecido o añadir leche entera si puede ser fresca mejor caballa de vez en cuando son productos que yo vería apropiados y si no suplementar pero si la deficiencia es común es común y es una pena vale y pasando un poquito a la exposición al sol al final la gente tiene muchas dudas en cuanto a esto de la exposición al sol como por ejemplo ¿cuánto tiempo de sol necesitaríamos? pues vamos a distinguir entre tres tipos de pieles muy clara clara y piel oscura y suponiendo que estamos en España imagino porque también va a depender mucho de la latitud y la altitud a la que te encuentres sí claro es que entre España y Noruega hay bastante diferencia si pongamos un país cálido como el nuestro cálido más o menos depende de la zona una persona de piel clara con unos 10 minutos al día de exposición de manos antebrazos y frente porque incluso en días nublados pues la radiación ultravioleta está ahí sería suficiente una persona de piel oscura quizá con triplicarlo pues sería suficiente es que yo creo que 30 minutos al día de exposición a un entorno externo es lo normal entonces que eso no se lleve a cabo porque solemos ir de casa al trabajo en coche el coche evidentemente está tapado y aunque nos dé el sol pues por la ventanilla o por la luna pues no es lo mismo porque se frena bastante radiación ultravioleta es más esto hace efecto lupa incrementa lo potencialmente dañino del sol entonces lo que es estar dar un paseo de 15 20 25 minutos en el exterior es fundamental para una buena salud que es que me encuentro incluso a gente que sale de casa en el coche para ir a hacer cardio en una cita de gimnasio dar un paseo aunque esté el día nublado te va a favorecer en el metabolismo de la vitamina D sin cremas solares y sin chorradas vale y influye la hora a la que nos expongamos al sol es decir es lo mismo hacerlo a las 9 de la mañana que hacerlo a las 12 del mediodía si influye sobre todo en lo potencialmente dañino debemos buscar un poco horas más digamos lógicas para la exposición al sol de hecho cuando decía antes también que solemos desligarnos bastante de la naturaleza tú no ves a ningún tigre ponerse en la sabana al sol a las 3 de la tarde están a la sombra en cambio salen a cazar de noche con la puesta de sol es decir horas responsables y lógicas estar a las 3 de la tarde tumbado en la playa al sol eso es potencialmente dañino para la piel estar a las 7 de la tarde no necesariamente es más el sol no tiene de por sí ningún producto que aplicado de una forma responsable sea dañino para la piel como se nos pone el miedo con el melanoma y todo ese tipo de cosas en cambio las cremas cuando ponemos cremas solares sí que se encuentran químicos de las cremas por ejemplo en orina entonces tanto es potencialmente dañina una cosa como puede ser lo otra estamos totalmente adaptados a los ciclos solares y simplemente nuestra exposición debe ser responsable y mínima bueno y también destacar que habla de esto de los horarios responsables y puede ser que a lo mejor a las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde no sea lo más recomendable en verano porque hace un calor que flipa pero igual en invierno sí es a la mejor hora para exponerte al sol ¿no? sí buen matiz sí sí que es cierto vale y otra cosilla es que normalmente tú estás hablando de dar un paseo y normalmente cuando damos un paseo pues vamos con nuestra camiseta nuestros pantalones y lo que exponemos al final son las manos y la cabeza ¿consideras que es mejor exponerse sin camiseta o en bañador? no entramos también en el contexto de la normalidad siempre que pueda ser sin gorro sin visera que es decir exposición facial y mano y algo de antebrazo sería suficiente luego ya la temperatura suele también regular un poco tu outfit en ese sentido quiere decir unos pantalones pirata o pantalón corto si en días cálidos pues ya el propio contexto te lo pide vale y hablaba antes también del tema de las lunas del coche que lo que van a hacer es hacer un efecto lupa pero me gustaría que profundicemos un poco más tanto en esto del efecto lupa como en si de verdad te van a permitir los cristales sintetizar vitamina D si tomas el sol a través de un cristal la verdad es que lo reduce bastante y y realmente lo potencialmente dañino de del sol pues lo suele incrementar entonces evitar siempre que sea posible los cristales excepto con los ojos evidentemente porque la protección de la retina es importante en este sentido pero lo que es la exposición a la piel siempre sin obstáculos de por medio vale es que si ni opacos ni translúcidos ni si no recuerdo mal están los rayos UVA los UVA y luego los UVB que creo es que no sé si me estoy liando y es al revés pero los que permiten una mayor síntesis de vitamina D son los UVB y digamos que esto los filtra el cristal es decir no los permite pasar y al final no va a sintetizar la vitamina D por tomar el sol a través de un cristal me estoy equivocando no hay valores no hay valores 0-100 pero sí que es cierto que se reduce muchísimo aparte también depende del tipo de cristal del grosor y de si tiene algún tipo de tinte pero sí que es cierto que se amortigua bastante la absorción de vitamina D no en su totalidad pero sí la verdad es que sí y hablábamos de cuando está nublado y cuando está nublado pasa un fenómeno similar o aunque esté nublado si estamos al aire libre en un sitio en el que daría el sol si pudiéramos verlo pasa un fenómeno similar lo que sucede es que si no nos forzamos a hacer cosas cuando está nublado la exposición tiende a ser menor ya por el propio hecho de que nos apetece menos estar en el exterior por el propio hecho que tenemos más frío o el confort no es el mismo entonces la exposición suele ser menor pero de hecho antes de llegar el verano e incluso después de acabar el verano no es tanto por las temperaturas sino por el impacto del sol en la piel que es diferente que solemos tener más problemas en ese sentido entonces sí que eso también sucede por las diferentes capas es que esto no estoy muy puesto yo en temas de capas de ozono ni esto pero sí que también hace cierto efecto lupa vale y bueno ha hablado antes del tema de 10 minutos a 30 minutos más o menos de exposición solar en invierno necesitaríamos más o menos es que yo soy bastante de tomar el sol entonces yo lo intento lo máximo posible pero yo creo hombre evidentemente en invierno necesitamos más pero un paseo de 25 30 minutos para tener unos niveles adecuados de vitamina D siempre y cuando la exposición de la piel sea más o menos aceptable sería suficiente y luego como digo cada vez en el sistema sanitario se miran más estos marcadores que iba siendo ahora por meter una pequeña protesta y es que la evidencia dime dime te iba a decir que la evidencia de la vitamina D no es actual no es como la evidencia de hipertrofia que cada vez se acumula más evidencia la evidencia de que mirar los biomarcadores de vitamina D son potencialmente beneficiosos para la salud llevan tantos años es que ya en los 90 la cantidad de evidencia era abrumadora y bueno que en 2019 2020 se empiecen a mirar los marcadores como o sea relacionando estrechamente con la salud me parece que lleva siendo ahora es que no he hecho ninguna crítica en todo el vídeo entonces sí, sí hacía falta sí, estable y hemos hablado de la diferencia entre verano e invierno pero también me gustaría recalcar que lo mismo se aplica si en vez de estar en España está en un país más al norte o si en vez de estar en la costa está por ejemplo en la sierra aunque en la sierra necesitan menos o más cantidad de sol porque en realidad en la sierra es muy fácil quemarse sí aparte también depende un poco del tema de reflejos y demás porque por ejemplo en la nieve la gente se quema mucho y gente que no va a la nieve pues es algo que desconoce pero es que depende un poco de la actitud de la altitud depende de la humedad del ambiente depende de muchas cosas pero al final también depende de factores individuales como tu tolerancia tu absorción tu propia absorción porque incluso ya no solo en el tema de la vitamina D es que cuando hablamos por ejemplo de síntesis de proteínas una persona tolera 2,2 y otra persona absorbe 2,8 y luego cuando se hace un estudio se salga un promedio y dice no, no más de 2,8 no se absorbe sí que se absorbe y se utiliza y hay gente pues que no tolera 2,2 pues porque no lo utiliza la vitamina D es igual es muy no es tanto factores ambientales solo sino factores individuales de la persona y no solo tono de piel sino de genética y de aparte de carga de entreno porque un hígado estresado tú cuando estresas el organismo el hígado es un órgano que se estresa muchísimo de hecho esto en una analítica se ve fácil por las GDOT y las GPT que son las transaminasas más determinantes en este sentido un hígado estresado pues no va a absorber la misma cantidad de vitamina D que el hígado de una persona sedentaria o incluso en obesos la absorción de vitamina D es más baja es decir una persona obesa necesita mayor exposición al sol esto es muy importante y es algo que bueno tampoco he dicho 30% de grasa corporal incrementa la exposición al sol de hecho necesita más cantidad de vitamina D en sí porque la grasa corporal actúa digamos como una esponja que lo que va a hacer es absorber la vitamina D y va a tener menos vitamina D de la que sintetiza disponible para su utilización por eso en personas obesas suele existir un déficit más grande de vitamina D correcto vale y bueno también influye en cosas como el color de piel no sé si el sexo influirá también y ya creo que esto es lo desconozco yo no lo sé lo digo por por decir algo pero me refiero que ya sería profundizar demasiado y no podemos dar unas recomendaciones en base a tanta especificidad así que vamos a ir acabando con esto y te voy a hacer las preguntas típicas que hago normalmente al final del podcast y lo primero es si quieres decir algo que yo no te haya preguntado no me ha parecido una entrevista la verdad muy interesante que se podía profundizar más en temas de entreno porque es algo profundizable hasta la saciedad pero me ha parecido una entrevista muy equilibrada y muy interesante te agradezco que me la hayas hecho y te doy las gracias bueno una cosilla que si me he dejado de protocolos de suplementación de vitamina D que ha hablado sobre el tema de incluir grasas que la vitamina D 3 es mejor pero en cuanto a dosis y timing me gustaría que diase alguna recomendación un método variable la gente es muy mucho de aferrarse lo que te decía de las proteínas justo ahora de 2,2 pues me mantengo ahí hasta la muerte hasta el día que me muera 2,2 de proteína yo suelo recomendar mil unidades por recomendar y luego si quieres hacerte una analítica y ver tu valor al día te refieres sí al día pero no de forma lineal sino yo por ejemplo en julio yo me voy a la playa y no tomo vitamina D y en invierno si por ejemplo cojo a la perra y me voy a dar un paseo por el monte de dos horas pues ese día no tomo y si estoy tres días en casa que no salgo de casa por tema de trabajo por carga laboral o por estudios o lo que sea pues me tomo mil, dos mil unidades o incluso tres mil voy un poco variando según el según el mil al día que si no digo mil al día sí o sí no es como la creatina de 0,5 al día o 0,1 al día no, no la vitamina D depende de mi de mi exposición exposición un poco va un poco digamos digamos que es como la proteína que al final si tú estás comiendo más mediante alimento pues igual no tomas si ese día no has podido comer pues vale y me viene bien tomarme un batido es lo mismo eso es eso es pues vamos a seguir ya así con las últimas preguntas y una que siempre hago que es de Sigma Nutrition que es un podcast en inglés que me gusta bastante y que es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que realizándola día tras día vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida qué hábito o qué acción sería 10.000 pasos moverse tener un mínimo de movilidad tanto de sangre como de transporte de oxígeno 10.000 pasos aparte un poco por movilidad articular quizás estoy muy de acuerdo porque al final lo que no utiliza se acaba estropeando y el cuerpo al final lo van a necesitar utilizar siempre y contenido que recomiendes ya me has dicho antes que no eres consumidor de podcast así que podcast lo mito pero libros blogs canales de youtube alguna cuenta en redes sociales libros libros lo recomendaría todos y recomendaría o sea todos recomendaría lecturas que a ti te apasionen yo soy bastante negado a que alguien me diga tienes que leerte este libro que me ha encantado prefiero por mí mismo buscar un campo que me apasione y decidir yo si un libro es bueno o malo sobre todo por no crear por no crear expectativas por lo típico del efecto halo que te dicen este libro es muy bueno te lo tienes que leer creas una expectativa tan grande que a mí me suele decepcionar siempre entonces me gusta la psicología o la neurología pues voy a tirar un poco de estos libros me gusta la nutrición a ver qué hay en español recomiendo sobre todo en inglés pero a ver qué hay en español pues un poquito por propia iniciativa redes gente muy buena fitman power hay que seguirlo eso sin duda es que recomendaría mucho si me dejaría algunos fuera en eco en temas de hipertrofia bueno batman science en temas de hipertrofia me parece espectacular fitness real me da pena que no esté tan activo últimamente en redes es que me voy a dejar algunos fuera y me voy a culpar por ello luego pero me fastidia dejar gente fuera Sergio Espinar en temas de nutrición sobre todo orientada a la mujer y es que hay gente muy buena realmente en redes hay gente que que hace más mal que bien y hay gente que es muy muy buena y la necesidad de seguirlas si te gusta un poco el tema de la nutrición pues es fundamental la verdad que si veis cultura de yin y veis a la gente que sigo o sea gente es buena es buena buena opción siempre que digo recomienda a mí si me preguntase en eso diría métete en las personas que he entrevistado y la gente que sigo y seguro que y no recomiendas ningún libro así en particular sobre entreno a mí personalmente me ha gustado mucho y es me ha gustado mucho porque está sobre todo explicado de una forma muy a la calle y es el libro negro del entrenamiento de Cristian Tibodeo aparte lo hay en español y es un libro que me ha gustado sobre nutrición creo que siendo muy básico y muy 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 de cafetería el de mi dieta cojea creo que es un libro que se debería leer ya no solo todo el mundo sino mucha gente dedicada a la docencia porque hay mitos como el del colesterol como de que hay mitos de la lactosa que hay gente todo el mundo se lo debería leer aunque sea muy sencillo la gente se lo debería leer libros que a mí me han gustado mucho que me leí por ejemplo hace poco es espera que me salgan el nombre el de no me sale el nombre el del estrés el de no me sale el nombre ni del autor ni del libro lo dejamos en comentarios recomendaciones de libros me voy a atascar al final y no vale vale no pasa nada y bueno cuáles son tus ya preguntas más personales tus proyectos y objetivos a corto medio y largo plazo pues tengo proyectos interesantes el primero es la creación de un equipo multidisciplinar me doy cuenta que estoy en las preparaciones en la gente que preparo pues ejerzo un poco ya no solo de nutricionista deportivo sino un poco de apoyo psicológico y moral y la incorporación de un psicólogo va a ser mi primer paso somos un equipo ahora mismo de cinco personas de colaboradores de colaboradores en fin tenemos un community también incorporar más en el campo de acción incorporar psicólogos y gente un poco también quizá algún fisioterapeuta creo que mi intención es crear un equipo que podamos afrontar cualquier tipo de eventualidad que se le presente a quien decida ponerse en contacto con nosotros y luego contacto contacto luego proyectos de redes muchos y luego hay un proyecto muy interesante de cara a 2020 que bueno de momento es un poco ahí está en la clandestinidad pero yo y bueno dos personas y yo dos personas desde mi punto de vista muy cualificadas pues vamos a emprender un proyecto de escribir un libro el cual me me hace mucha ilusión y creo que va a ser un bombazo pues estaremos pendientes de ello mucho ánimo que seguro que te va a ir bien y por último muchísimas gracias por si alguien no lo sabe dinos donde podemos seguirte donde podemos encontrarte encontrar más contenido que tu aporte pues soy bastante poco activo en youtube pero me podéis encontrar ahí y luego soy bastante activo en instagram cultura de gym y también tengo página de facebook pero bueno poco utilizada una web tengo una página web a la cual también intento darle el máximo la máxima actividad posible que es www.culturadegym.com y por ahí me podéis encontrar y a partir de ahí pues seguro que que aporto contenido y nos nos retroalimentamos y todo lo que sea necesario y en youtube también cultura de gym ¿no? cultura de gym también sí en todos lados cultura de gym espero volver a tenerte por aquí más veces cuando quieras ha sido un placer enorme de verdad muchas gracias pues nada muchas gracias un saludo y a seguir creciendo guerra chau escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena chau 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 ¡Gracias!